bienvenidos a un vídeo más a mi canal de Twitch el día de hoy vamos a seguir el maravilloso juego de Sonic Adventure anda algo cansado? han seguido días algo pesados de hecho es la razón por la que ya no hice stream esto me cayó algo de trabajo asciente 2 10 2 1 ¡Suscríbete al canal! ¡No, este robot es mi amigo! ¡Ahí está! ¡Ok! Voy a probar qué tal me escucho aquí. Quiero ver cómo va... O sea, cómo se escucha aquí en el directo. Nunca había tenido problemas con esto. ¿Quién sabe qué pedo? A ver... A ver, probando. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tengo aquí el IP para tirar el RP. ¿Se escucha el juego? ¿Se escucha el juego? ¿Se escucha el juego? Ok, sí se escucha. Perfecto. Ok. Ok, ahora sí, chicos. Disculpen por esas interrupciones. Estaba probando que todo fuera bien. No, micrófono principal. ¿Cómo complicarse la vida en un momento? Ese... Ese... No, ese es mi micrófono. Quiero que ese es el micrófono de la webcam. Y el sonido... Y el sonido... Tengo aquí el IP, el tiro RP. Ok. Ahí ya me escucho. Pero, ¿cómo hago que se escuche el juego? Ah... ¿Cuál es la que tengo aquí puesta? Audífono del micrófono. Audífono del coreo con micrófono. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Vámonos! Ahora sí. Después de cuatro minutos. Reprobando el sonido. Hemos logrado reparar este detalle. Vamos a seguir la historia de Sonic. Y nos quedamos aquí en Station Square. Ahora, ¿cómo recordar? Hay que recordar los controles. No recuerdo. No fue la última vez que lo jugué. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está la niña hermosa que me está viendo en este momento? Ok. Al parecer, si no me fue a la memoria, teníamos que buscar a Amy. Acabamos de buscar aquí en esta oficina. Y no estaba. Así que vamos a ver en dónde podría estar. Igual ya está en la playa. Espere. Espera. Awww. Amy. ¡Oh, tío! ¿Dónde puede estar? ¡Ah, Sonic! ¡Ayúdame! Las casaré en la ruina mística ¿Por qué? Esta chica debe ser Amy La que vive en el centro Justamente en su casa En la tercera y diez Llevo un rato observándola Sonic, por favor, tienes que salvar a Amy Si no, ¿a quién voy a acosar? Ok Vamos a las minas Debería prender el clima, hace muchísimo calor Déjame ir, pedazos de manchura Hey, tu cabeza de bulbo Será mejor que me traigas a Amy Lo tendré que aplastarte Ah, verga, ¿por qué saldé? Está tan alto Mis piernas, mis rodillas Duelen Hey, ¿qué ocurre? Hey, ¿qué ocurre? Carajufas, ¿por qué se hizo de noche? Ah Para Para Y como, ¿por qué se llevó a Amy? Sonic, ¡ayúdame! Oh no, no se ha vuelto a perder Ok, esto es lo que quiere que vaya para acá What the fuck La gravedad es mi perra Eh 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 ¡Hasta la próxima! Ok, ¿qué dice este güey? ¿Has visto la nable de guerra? ¡Impresionante! ¿Qué la habrá construido? Ponle en dirección a las montañas Me pregunto si debería haberla seguido No, porque si no No me pudiste haber dicho nada Ya hay más por acá No tiene que límite del mundo Me encanta como literalmente aquí ya no hay nada O sea, es espacio gris De hecho, soy yo Parece una pared de pintura O sea, si yo me cae, es una pintura Es como que los 2000 Los 2000, 1900 y algo Esta es la luz Esta es la... Esta es la luz Ancestral Intenta hacerlo así Y podrá hacer el ataque rápido a tus enemigos Uh-oh A sumar Weh Weh ¡ cuando me مسara O sea, estoy tocado en la ista y Estれる A sumar Y O sea, No tengo que estar haciendo nada ahí Lo mejor que fueras ir a las montañas Pero Eso será para después Y si me dije que fuese a las montañas ¿Cómo? Si no estuviese vigilando a ese mono Pues puedo matarlo, ¿no? Tiene paredes lógicas Ay, ¿cómo distraigo al chango? Ah, sí Ah, voy a prender el clima, chicos Rápido Listo ¿Es un hamster? Ok Ah, y sí, por favor Dos menos Ok 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 okey Ok, dos Ow Oh, no A la vera Ok Cool Ok, eso me gusta Ok Ah, hay un pajarito Vámonos Uh-oh A veces que mueren en este juego es por ese tipo de cosas Por ese tipo de cosas Ah Ah Súbete Súbete Sónic Ok Creo que sin quererme salte en muy buena parte del nivel Nos vamos No mames Ah Uh Adiós Continuar Continuar Sigue a Let's Carrier No 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 vamos para arriba me despido hacer la tragación aprovecho mi amor come rico se no fuck uy ah ok ya entendí me encanta ese riel vámonos rápido uy ¡Ah! ¡Joder! ¡No! 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 Creo que grité yo a ver que es Sonic O sea, que sé que todo esto se arreglaría si me fuera con un poquito más de cuidado ¡No! 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 ¿Es un elefantito volando? Porque nunca vi ni esperé ver A un elefante volar ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Woo! Oh, esa música Yo soy rapero Eh, entro en el juego Eh, mira como veo Que este rapero feo No me puede pegar muy bien Ok, nivel de lava Oh Pareciera Ah, joder Es que este wey se pasa por tres pueblos ¡Ah! Pizza Sonic, wey Salta de más No, no, no ¡Ah, verga! Ok, otra vez ¿Sabes qué? ¿Qué pasó de ellos? De hecho no te he visto jugando Shazen Decía que no te he visto jugando Shazen Me has contado pero nunca te he visto Ah, pero no puedo Si terminas después que yo Pues ya te... Ya te hago una raid ¿Qué pedo con la escala? Sí, más No 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 te pases de galleta ¡Uf! 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 No Ah, ok No era mala idea pero me salió mal en mi gutada eso que acaba de pasar una araña gigante joder bien he llegado let's go hey sonic hey sonic tales me alegro que estes bien ya te habia subido de mi hijo de puta hey a que hora se subio y como puede estar subido estaba en lateral roger bueno ahora pasamos a jugar ace combat muere Me da mucha gracia porque estoy consciente De que si no Ni siquiera disparar una sola vez Aún así me pasaría este juego Porque Como que el minijuego no trata de hacerle daño a esta cosa Simplemente rodearlo ¿Ves? ¡Hasta el momento! ¡Todo bien! Espero que se vea lo que estoy haciendo ¿Qué? ¡Transformándose ahora! ¡Hasta el momento! 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 yo simplemente un segundo asiento y porque simplemente lo estoy rodeando osea estoy seguro que a esa altura Sonic ya se hubiera quemado y te dice igual porque al fin y al cabo esta en un un vehiculo sin cubierta para para pasajeros y ahí va a acabar el nivel ah ya entendí como hace que le estoy haciendo daño ay no 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 creo que no sirve absolutamente nada el dispararle al el Herbie Carrier el Egg Carrier no 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 de las nadas es más complicado de esquivarlas. Por favor, ya quiero empezar la batalla principal. Y esta es la parte donde me quedo con menos vida. Estoy en modo concentrado. Hijo de perra. Y esta es la parte donde me quedo con menos vida. Ah, ya entendí. Me quedo con menos vida. Vamos a aterrizar en el egg carrier. Oh, 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 oh. Me olvidé de algo. ¿Y qué es? No tenemos que aterrizar en esta posición. ¿Cómo dices? Wow, esta cosa es realmente enorme. Y es lo de mi pene. Hay que encontrar a Amy. Estás bien, mi amigo. Así que aquí vamos. ¿Qué? Embarcadero. Se ha despegado. Lo siento, tío. No tenéis muchas ideas. No os hagáis ilusiones, insensatos. Todavía no habéis visto el poder de esta nave. Venid a admirarla. Y por admirarla, ¡me refiero a mi pene! ¡A mi verga! ¡Ah, mira! ¡Te está cambiando de forma! ¿Lo has visto? ¡Totalmente me está plagando! ¡Maldita sea! ¡Tenemos que meterlo con copyright! ¿Cuándo no me escucha? Me apuesto a que no te lo esperabas. La única manera de llegar hasta aquí es a través del Sky Deck. ¡Toda mucho que lo conseguiráis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí, bien! ¡Te vamos a enseñar! ¡Allá vamos! Ajá. ¡Sky Deck! ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Oh! Uy! Y aunque hoy no estás Muy planificando Una y otra vez Amores lejanos ¡Uy! ¡Tengo la burbuca, la burbuca, peruca! ¡Tengo la burbuca, peruca! Ok ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Déjese de morir esto! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Tales! ¡Cuestión! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Con?! ¡Tales! ¡Cuestión! ¡Tú vuelas! ¡Tales! Me encanta cómo se detiene de la nada ¿Esta es la versión de Steam o la del Cigarum? ¡Es la de Steam! ¡Es la versión de Steam! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ah, es que ese de Steam se jugaba mejor! ¿Por qué? O sea, no lo veo tan mal... ¡Ah, es que no pude destringar a Luzo! ¡¿Qué coño?! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Tales? ¿Qué te pasó? ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado, Sonic! ¡Ayúdame! O sea, ¿por qué destruiría parte de su propio bar... O sea, parte de su propia nave, o sea... Si estamos conscientes de que realmente está destruyendo su nave, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está Bastille! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Pobre Tails wey! ¡Se puede apartarme casi! ¡Ah! ¡O sea no los puedo matar! ¿Qué coño pasó? ¡Ah! ¡Vaya feliz! ¡Ah! 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 Ok eso va a estar interesante ¡A tomar por culo tu vida! ¡Ah! 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 Ah, joder. Ah, joder. Oh, oh. Ok, me iba mal. Ah. Ah. Huh? Ok. 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 ¿Ahora dónde? Ok. 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 Ah, ok, por acá ¡Nos! Ahí está Ah, ok ¿Debo preguntar por qué? Ok, ¿por qué? He estado algo cansado, la verdad Estos han sido días algo pesados Este, en cuanto a trabajo Ya han sido días de veros muy fuertes Mucho trabajo, más que nada No entiendo Ah, no sé Realmente no sé Creo que hasta que sienta que haya un momento Así como para cortar Ah, eso tenía que hacer Mil vueltas de carnero Ah, merga Pero mi media es como una hora y algo Así que una hora y media es como que mi media de streams Así que Pues más o menos algo así voy a hacer Joder Suele ser la media que suelo hacer A veces hago más, a veces hago menos Pero realmente suelo estar en stream una hora y media Así que no te podría decir cuánto Pero creo que cuando llegue una parte Que yo crea que ese es el momento ¿Por qué? Igual yo no me tengo que bajar ahí Es que todo indica que me tendría que bajar ahí Ahí está Ahí está Ahorita vamos a llegar a la hora Vamos a guardar esto Easy 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 Ok, no funciona así Ok Vamos a hacerlo del modo correcto Le robaron a la pimpollita al Sonic Ok, eso está muy cool Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, verga, verga Oh, madre santa Esta única parte como que se alentan ¿Por qué? ¡Suscríbete! Ok, todo bien ¡Oh oh! ¡No, no, 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 no! Ahora sí ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué estrés de fase! ¡Qué estrés de fase! Por cierto, quiero jugar algo especial por mi cumpleaños De pronto hay idea que... ¡Oh! ¡Oh oh! ¡A su madre! ¡Oh oh! ¡Carajo! ¡Qué complicado! Ok Ok, todo va bien, todo va bien Todo va bien, todo va bien ¡Pepepepe! Tengo un nivel ¡Pepepe! ¡Como lo hago cuando tiro este rap ¡Pepepe! Perdóname si a veces no lo hago bien Pero yo puedo hacer todo lo que quiera Cuando digo ¿Por qué se cae? ¿Sabes qué? Ya no quiero vivir. Sí, sí, sí. Prefiero iniciar en esta parte. ¿Dónde estoy? No creo que debería estar ahí. 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 No, chicos, igual es por acá. No creo que debería estar ahí. 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 Y hasta ahora. ¿Eso es todo? Pero... ¿Será mejor regresar el puente? ¡COOL! ¡SONIC! 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 ¡Ja! ¡Ha llegado! ¡No! ¡El pájaro no! ¡Suéltame el pájaro, Eggman! Bueno, esperale, el caos ¿Y se te pasa por la cabeza? ¡Grasados! ¡Es esto lo que necesitaba! ¡NAMA! ¡Que desea amor Robotnik! ¡Elimina esas pestes! ¡Ese es lo que tienes! ¡Sí, señor! ¡Dígame excepciones! ¡O si no, te violaré como todas las noches! ¡Oh no, maestro! ¡No lo haga! ¿Por qué me instaló dolor? ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Que ha roto el corazón y el páncreas! ¡Salí, para! ¡Está en tu lado, Amy! ¡Quítate de mi camino! ¡O tendré que golpearte ahí también! ¡No! ¡Ese robot es mi amigo! ¡Me ha ayudado! ¡No le hagas daño! ¡Me estuvo disparando! ¡Vale lo que tú digas! ¡Tus razones tendrás! ¡Pero vas a tener que limpiar su caca todos los días! ¡Muchas gracias! ¡Mama! ¡La nube está perdiendo altitud! ¡La nube está perdiendo altitud! ¡Takes! ¡Está dispuesta! ¿Qué te va a pasar a ti? ¡Ven otra vez a Eggman y lo pondré fuera de combate! ¡Ven a la habitación del capitán! ¡Ok! ¡Para continuar! ¡Tengo que cambiar la nave a su estado original! ¡Tiene que haberte un perdón en el puente! ¡Hay que encontrarlo ahora! ¡No! 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 Tiene que traje ¡Apiertos! ¡Emergencia! ¡Casi la DART! ¡Está bien con el servicio! ¡Mando bien! ¡Reportnick! ¡Abre! ¡Apúrate y atrápalo! ¡Apúrate y atrápalo! ¡Apúrate y atrápalo! ¡Por favor! Vamos al botar un momento mas lo escribimos que nos da en la parte derecha para que nos hagan, ¡Buenos! ¡Pues está en una parte derecha de un ser humano! ¡Apúrate! ¡Maldita y atrápalo! ¡Lol! ¿¡¿Qué?! ¿¡¿¡Fup skulle!? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mátame! Mátame Chaos ¿Esa es la misma bestia? Ah si, ataca a Sonic ahora Tengo que salvar a Froggy Si es tu amigo, te ayudaré Déjamelo a mí Ahora tengo 6 de las Chaos Esmerald Solo me queda una por encontrar Hasta he encontrado la cola de Chaos No te vas a hacer con esto la tuya, bajadero Bajadero, si lo haré Este es un rival para Chaos, aunque todavía no sea perfecto Vamos Chaos, destruyelos inmediato Por favor Ya no quiero estar en este mundo Cuidado ¿Cuándo lo puedo atacar? ¿Si? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! WTF ¿Será que cuando bajas tengo que atacarlo? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya no tengo ni idea de quién soy ahora! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Ya entendí! ¡Pero no quiere decir que lo pueda hacer! ¡Gracias! Ok ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Absorbe! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Un golpe más! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Y listo! ¡Hey! ¡Yo jugaré contigo en una otra ocasión! ¡Y jugaré contigo en una otra ocasión! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Qué rico me trono el pecho! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sonic! 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 ¡Hola! ¿Qué hay, Knuckles? Me alegro de que lo consigueses. Pensé que te habías perdido. ¡Hasta la próxima, Sonic! ¡Para! ¡Para! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡What the f...?! ¡Ok! ¡Sonic! ¡Defilíma se murió! Odio a Eggman ¿Dónde estoy? ¿Ok? Ahora puedes jugar contigo acá ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! No ¡Serpien, hija de puta! No No estoy entendiendo que tengo que ser ahí. Todo por ir por mi carril. Ven, el cigarro mata. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Listo. Hemos vuelto a sitio de antes. Ok, vamos a seguir. Ok, uno. Ok, ahí es un buen momento. Como de por qué. Ok. 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 No, fuck Ok, pero ya sé que hacer Ven pingüino Press this switch to raise the water level Se le talla que ahí ya la cagué Sal del lago, sal del lago tantito No, 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 no 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 ¡No! ¡Ah! ¡Prega este switch para elevar el nivel de agua! ¡Okey! va a salir, agarra aire uno dos ¿Qué pasa? Uh oh. Ok, aquí si no me apuro creo que Sonic se va a ahogar. ¿No le programaron una...? ¿No le programaron una vez? ¿No? ¿No? ¿No me he programado una acción de ahogarse, Sonic? Ya hubo este cabro, ¿qué hago? porque veo si no tengo que ir pero porque no puedo ver hacia dónde tengo que ir y y y y y y Saltando Ah Ah Ahí está La cuestión es esa puerta donde está La cuestión es esa puerta No Ah Que no entiendo Presa este switch para elevar el nivel de agua Uy eso fue Me sentí muy projo en esa parte O sea porque fue muy orgánico Press the three hidden switches in the room to open the front door Ah El segundo El tercero No mames Ok chicos Un intento más Porque la verdad no tengo idea de que tengo que hacer aquí Pues entiendo como Anuncio para point O sea entiendo que es lo que Ah Entiendo que es lo que tengo que hacer Pero ¿Qué? Ok no es para acá Eso es lo que le pregunto Es que tengo que activar tres botones Pero de ahí ya no sé dónde tengo que ir Press this switch to raise the water level Y en este como juego Como que Sonic aprendió mejor a nadar Si El juego me dice que tengo que apretar los tres botones Que son estos Pero el problema es que ya no sé cómo llegar después O sea hasta ahí todo fácil Ok está bien La verdad como nunca he jugado un kingdom card No tengo ni puta idea Así que Pues está chido ¿no? Pues está chido Nunca he jugado un kingdom hearts la verdad Ah no No seas hijo de puta No seas hijo de puta Puta madre Ah Ok 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 vámonos Por qué Por qué Por qué Putos camaleones Ok Ok Voy a hacerlo a la manera primera La que apretí Te estoy usando ¿Qué está pasando a esta serpiente? Ahora la siguiente Cuestión ¡Hijo de pa! Ok, terminando Si no logro pasármelo después de esto Ahí voy a cortar el stream hoy O sea, mi última oportunidad De pasarme a este nivel Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Uno. Dos. Dos. Ok. Ok, listo. Vamos a salirnos de este nivel. Ok, voy a investigar cómo se hace esa última parte. Y ya después nos vamos a ver después con un capítulo más de Sonic. Chicos. Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Saben que los quiero un chungo. Nos vemos mañana con otro video más. Otro stream más. Nos vemos. Bye bye. Por favor. Doance más. Bien. Gracias.